Sé que te lo he hecho muchas veces, pero esta vez es en serio. Quiero que sepas que te amo. Paula Restrepo, ¿quieres casarte conmigo? Paula nos va a dejar el vuelo. Mi amor, este viaje nos va a creer de maravilla, aunque ahora no lo creas. Vas a ver estar juntos en Asia, pasear, conocer. Es el viaje que siempre quisiste. Lo quería hacer con Emilio, no con ustedes. Perdón. Igual y si va a estar padre, ¿no? Vamos a viajar como antes. Sí, elefante. ¿Elefante? Hacemos una pausa en nuestra programación musical para emitir una noticia de última hora. En los últimos minutos apareció en las redes un video en el que el fugitivo Antonio Betancourt le manda un mensaje a una de las delincuentes más buscadas del país, Rosario Tijeras. No, pero no tiene caso que sigas escuchando esto para hablar, ¿eh? A ver, mamá, dame chance, ¿sí? Claro. Soy Antonio Betancourt. Estoy en manos de León Elías Arteaga, alias El Güero. Estoy vivo y estoy bien. Papá, mamá. Si todo sale bien, pronto voy a estar con ustedes. Rosario, mi amor. Tienes que recoger un paquete que te dejaron con tu mamá. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estemos juntos. No lo olvides. Ojo por ojo, diente por diente. Paula, no podemos perder el vuelo. ¿De qué vuelo estás hablando? Yo perdí el amor de mi vida. ¿No es suficiente eso? No voy a perder a Antonio. No va a pasar. Paula, hay que tomar las cosas con calma. Por favor, tranquilízate. No vayas a cometer una locura. Deja que la policía haga su trabajo. ¿Policía? No sean tan ingenuos, por favor. Si todo lo que está pasando es por el crimen organizado de este país. La locura fue cuando Emilio y Antonio se involucraron con esa tipa que nada más nos trajo problemas. Sería una estupidez que yo me fuera y dejara a la única persona que siempre estuvo ahí para Emilio. Escúchenme una cosa. Solo se los voy a decir una vez, ¿OK? No me voy a ir de viaje. Me voy a quedar aquí y voy a ayudar a los papás de Antonio y a él en lo que sea, en lo que yo pueda. Eso es lo que hubiera hecho Emilio. Y eso es lo que yo voy a hacer. Solo así voy a poder pagar todo lo que hice. OK. Nos quedamos. Te apoyamos. Pero, Paula, ¿qué haces aquí? No me pude ir. Los necesitaba ver. Sí, yo te hacía de viaje. Bueno, era la idea, pero en cuanto vi el video de Antonio te juro que no pude. Sí, pues, el comandante no contesta las llamadas, tampoco las regresa y la verdad es que Luis Enrique y ellos no sabemos qué hacer. No te preocupes, yo los voy a ayudar. Todavía no sé cómo, pero vamos a encontrar a Antonio. No tienes por qué hacerlo, Paula. Acabas de enterrar a tu esposo. Precisamente por eso lo necesito hacer. Emilio también hubiera dejado todo por su mejor amigo. Te invito a desayunar. Pásale, pásale. Siéntate, siéntate. Gracias, patrón. Hoy me siento feliz. Bueno, no, feliz, feliz. No, tranquilo, tranquilo. Porque la justicia se acerca. Así que vamos a brindar por mi hermano Tobías. Porque hoy empieza a hacerse justicia. Salud, bebé. Salud. Salud. Salud, chaval. Solo es cuestión de tiempo para que la rata de Rosario vea el video y salga corriendo a casa de su mami a recoger el quesito que le dejamos. Y cuando lo vea se va a volver loca. Y va a venir aquí y la vamos a estar esperando con los brazos abiertos, ¿no? Siempre listos para recibirla, patrón. Si hay algo en lo que Rosario y yo nos parecemos es que sabe cuidar a su gente. Y después de lo que le pasó, Emilio no va a permitir que le pase lo mismo a Antonio. Daría su vida por evitarlo. Así que, por la vida de Rosario, salud. Salud, patrón. Salud. Salud, amigo. .